Osea, madre, ¿te la está liando de una forma? ¿Cómo te la ha liado tú? Te va a tirar, te va a tirar, te digo que te tira a tomar por culo Ay, Dios mío La cabeza, ¿cómo está la gente? Vale, lo mismo, hago puente, ¿vale? Déjame a mí el hierro Osea, este que nada, está nada más caer Vale, tranquilo, yo, mientras me voy mirando como lo hace todo No, no, pero voy, cojo lo que hay y hago puente Voy, cojo lo que hay y te puedo ir a tomar por el culo, ¿sabes? Ya juego yo solo, si quieres Ay, que los patos no me caigan Los patos ni el team, vamos Eso es lo último Vale, tengo patos, tengo patos Prepara bloques por si tienes que construir Por si no me da, por si no llego, por si La gente ya está yendo mucho al centro Me da miedo Yo también La gente ya está yendo mucho a los patos, eh Sí, los patos se están poniendo de moda Y a mí las modas no me gustan A mí no, mierda, no, no os gusta Tu pato lo ve y lo disfruta Va, estoy en medio pillando de dos diamantes ¿Cómo? Siempre presente Siempre arriba, siempre lo más alto, tt Siempre presente, tío, mañana va a pasar lista y yo presente mi polla en tu ple Bien Los patos Eso sí, el team nunca decaiga y los patos tampoco Los patos nunca decaerán tranquilo Los patos Me he desorientado, ¿dónde está nuestra isla? Me he desorientado Me he desorientado Me he desorientado Me he desorientado Fabulosa Qué adivina de la muerte Y no, de la muerte de la divina De la divina, de la... De la divina muerte Hostia, que viene un pato, tú Espérate Manuel Manuel, vení El patito, Manuel Hostia, que pensaba que me caía, tú Y... Madre mía, Bernie, que vienen dos, Bernie Que guantazo me ha metido Oye, que están yendo para nuestra isla Y hoy vamos a pillar a los dos Ah, no, que no viene Qué gilipollas Es que yo, tío, con los patos, no Pero por si acaso Deberíamos... Están destrozando demasiadas pelotas ¡Pelota ojo! ¿Pelota o pato? ¿O pato o pelota? ¿Pato o pelota? ¿Pareco chino? ¿Pareco chino? ¿Pareco chino? ¿Pareco pono derecha? Tú es el chico malo Tú es el chico malo ¿Se me dijo de a mí? Ah, vale, yo en la playa Mira, mira, mira que pato Soy paticlista La paticueva La patidragona esa Tonta polla Me salgo a la calle Y estoy desnuda Para la motico La patidragona Le lleno La po... Por cierto, mira el pato Mira el pato Tres Dos Uno Mira el pato Mira el pato Ahí va, ahí va La pata y todo Donald Donald Lo ha matado Donald Pero la trompeta Dice el pato Donald Como está hablando de pato ¿Ah? El pato Donald 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 Trump Donald Trump 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 Ahí está Me 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 Coge Los diamantes Y luego Sí, sí Hubemos Tienes Yo tengo Ocho Bueno, cógeme Chao ¿Qué vienen, qué vienen, qué vienen? No viene nadie, tranquilo Sí, 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 sí Así vienen patos Sí, vienen patos Y muy Esquizo Frénico Guato Ahí Está ahí arriba Estoy aquí también Aquí arriba Siempre por encima Todo pato Vamos a nuestra isla, ¿no? Yo me voy Pateleando Hacia nuestra isla Vale, vamos ¿Cuánto tienes De diamantes? Once Podemos mejorarlo A cincuenta Por lo menos A no ser Que me haya Comprado yo La armadura Entera De hierro Ahí los patos Estarían tristes Ahí los patos Temblarían Vamos Temblarían Pues están Temblando Dos patos Vale, hay dos cosas Que me pone nervioso ¿Qué pasa? Una son los patos Y los dos ¿Dónde está el diamante Arriba? Sí Amigo mío Cinco diamantes Y no tengo Pagados Poner Muy bien Tienes Cinco más Tengo seis Cinco más Cinco más Y más Cinco patos Y dragones Vale, ya voy Ya voy Ya tengo Patos Tengo patos 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 Pues el paté De patos Sí Se llama Fua Existe el paté De patos Aunque a mí me gustan más Los patos De paté Ahora voy a mejorar Este El pato Los patos De paté El paté Del pato El paté Del pato Del paté El pato Que es un paté Pero me da un paté Con el pato Te pegaba Una paté Patisa Te pegaba Con la pata Del pato En la cara En el pito La pata Del pato En el pito Al pito Del pete Del pato Del puto Puto El pato Del pito Hostia Pues en verdad Es un trabalenguas A que lo inventamos Se lo enviamos Se lo enviamos A Duarte Vení manuel Haciendo en el pico Los patos Con el pito De la pata Del pato Con el pato Con el pato Con el pato El pato Que hace El pato Que hace Por tocar Las patas El pato Te meto Una patada Que vamos Que te estropea Te vea Pa Patrón No Va a quedar Toma Me hacía algo Que vamos No Que ni tú Sabías lo que Estabas diciendo Estabas ya dudando Si Tu retraso Era severo Eso lo es Venga va Un diamantico Muy bien Gracias Muchas gracias Mañana entramos A las nueve Con los patos O sea A las nueve Menos cinco Esto aquí Esto sí Esto sí Vale a ver 8 minutos Si te digo Que ahora mismo La silla Está sufriendo Cataratas ¿Cómo te quedas? Ahora mismo La silla El ordenador Está sufriendo ¿Sabes? Está cayendo Cataratas aquí Está notando Entre caen Torro Y Y sufrimiento A la vez Estoy sudando Escúchame Estoy sudando Una forma Una forma Que bueno Pero que derrapo En la silla Y todo ¿Sabes? Del sudor Pilla a chaval Una rampa Y bueno Bueno Aquí está Con un 360 Creo Creamos un pato En la rampa De la mesilla Esto es culpa Esto es culpa De los patos En verdad Oye Yo ya estoy Es patinista No, no No estoy Estoy listo Estoy listo Estoy listo Eso me decía Albo de Sponja ¿Sí, verdad? Si es que estamos Adrasados Del cerebro Estamos pateados Estamos para que nos peguen Con una pata en la cara Vale ¿Sabes a por qué Vamos a ir primero, no? A por los Oranges No, por los patos, tío No, por los grises O naranjas Te sigue tú No, los naranjas Que están cerca Están al lado ¿Tienen patos? Que si tengo patos, chaval La cuestión Es ellos ¿Quién tienen? A ver A ver Ah, vale Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Uy, el pato El pato va a sonar Ahí el pato ¡Que viene el pato, tú! El naranja Que me quiere tirar Me ha tirado el pato Me ha tirado el pato Me ha tirado el pato Lo he visto He visto como caía hasta el abismo ¡Ay, que viene un naranja! Ven, ven, ven Que está mi casa Que está mi zona Que aquí solo vendo yo Escúchame Tienes la misma voz que a Lesbid Te lo juro, Dios Por Dios Que tienes la misma puta voz Intente invitarlo de Hola Hola, chavales A ver, a ver Dile otra vez Se te ha cortado Hola a todos chavales No, de acuerdo Vamos a ver Llega los patos Ten cuidado Que lo mejor un pato Te puede ver Pero yo veo antes a los patos Entonces soy como un pato al cuadrado Venga Uno para el suelo No he comprado Venga Soy Coge el diamante Hace el pico Tienes un pato Tienes un naranja en el árbol de la isla en la que estás Tienes un pato en la chistera Mira Tú, tú, que se pira Que hace parkour el pavo Míralo Aquí arriba Detrás tu ya tienes un pato Haciendo shift en el árbol Ah, que los oranches no tienen Detrás mía? ¿Dónde? No, no Aquí Donde el puente Vete hacia el puente Ah, vale, vale Ahora derecha Lo tienes ahí No, no Está dando la vuelta Ahora está donde el huevo Y si está subiendo por los patos No sé Está haciendo un parkour Que no se lo cree ni vegeta Ahí lo tienes Los patos Venga, vamos a ver Está subiendo por arriba O sea Madre Te la está liando De una forma Como te la ha liado Te va a tirar Te va a tirar Te digo que te tira A tomar por culo ¡Vamos a tirar ¡Gracias!